¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, hoy haremos algo que nunca se ha hecho en este canal, porque hoy vamos a hablar de las lujosas, pero increíbles propiedades inmobiliarias de los mexicanos más influyentes, millonarios y famosos del momento. Seguramente los conoces, pero ¿sabes en qué tipo de casas viven estos personajes? Descubrámoslo ahora. 1. Thalía, mansión de Connecticut. La reconocida actriz de telenovelas y cantante mexicana, que a día de hoy se le conoce por mostrar una lujosa vida, gracias a la fortuna que comparte con su esposo, el empresario Tony Motola, dueño de Sony Music. Debido a la situación de aislamiento social por la epidemia, Thalía nos ha mostrado su modesta mansión y las comodidades que disfruta en ella. Aunque se desconoce el costo, ten en cuenta que su casa anterior la vendieron por 20 millones de dólares. 2. Guillermo del Toro, mansión en Aguoura Hills. La mansión del cineasta mexicano mide 1,500 metros cuadrados y cuenta con todos los lujos de un exitoso cineasta. Por ejemplo, una piscina, una barra de granito, un spa con paredes de piedra, espacios ajardinados y canchas de tenis. Además de una glorieta en el jardín. La propiedad es la última vivienda en una calle sin salida y a las afueras de la ciudad, por lo que la intimidad está garantizada. Una mansión que le pertenece desde el 2010, pero que ahora vende por 1,700 millones de dólares. Es una finca de ensueño, cuya elegancia anticipa lo que uno se va a encontrar en el interior. 3. Emilio Azcárraga, mansión en Palm Island, Florida. Para que quede claro, Palm Island es una exclusiva isla artificial localizada en la Bahía del Vizcaíno, en el condado de Miami-Dade, Florida. En esta lujosa zona residencial, el productor musical Scott Storch, la cantante mexicana Ana Gabriel, la legendaria periodista Barbara Walters, la actriz británica Gabrielle Anguart y el actor Nick Nolte cuentan con propiedades. A unos cuantos pasos de la mansión del presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jan, se ubica la histórica mansión del capo estadounidense Al Capone. Una residencia de millonarios. Una mansión que se estima su valor en 10 millones 673 mil dólares. Un lujo para el director, un lujo para el director de la productora de habla hispana más grande. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido de los más influyentes personajes de nuestros tiempos. Continuemos. 4. Carlos Slim. Casa Benjamin N. Duke, en Nueva York. El empresario mexicano y uno de los hombres más ricos del mundo, puso en venta una de sus mansiones en Nueva York, que se localiza en el 1009 de la Quinta Avenida, frente al Museo Metropolitano de la Gran Ciudad y a unos pasos de Central Park, una mansión que data desde 1901, compuesta por siete plantas y un sótano. Los planos fueron diseñados por la firma Welch, Smith & Provence, plasmado el estilo Beaux-Arts, con detalles neoclásicos que eran frecuentes en las construcciones de principios del siglo XX. ¿A cuánto está vendiendo esta mansión? Te la puedes quedar por solo 80 millones de dólares. 5. Vicente Fernández. Rancho de los Tres Potrillos, en Jalisco. Este rancho permite la entrada a visitantes para tomar fotografías en la entrada de la recepción del rancho, pero no hay acceso por obvias razones a la casa del cantante regional. Este hermoso rancho cuenta con una piscina singular en forma de guitarra, que cuesta más que la casa, y un gran establo con cientos de caballos de sangre pura, que hacen parte de la tienda vaquera más grande del mundo. El rancho cuenta con el campo de rodeo más grande de la charrería en América Latina, para la competencia internacional charra, conciertos y otros eventos. Un rancho que está valuado en millones y el cual puedes visitar. Estas fueron solo 5 de las mansiones de los más ricos e influyentes mexicanos. Desde un cineasta, una actriz de telenovelas, a un cantante charro, que poseen propiedades que sin duda nos gustaría conocer. Si quieres más temas de los más ricos y sus lujosas propiedades, no dudes en mencionarlo en los comentarios. Propon a las más grandes celebridades que te interesen y con gusto hablaremos de ello en un próximo video. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video. Estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram y Facebook. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.